... ... ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a Benidorm. Arranca el torneo internacional de España para los hispanos y tanto Rumanía. Escuchamos el himno rumano. La selección de Rumanía al frente de la misma Xavi Pascual. El ilustrísimo Xavi Pascual, piedra de toque, primera piedra de toque de los hispanos en este torneo, prólogo o preludio de ese mundial que arranca la próxima semana. Escuchamos el himno de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El partido que ha enfrentado a Vareña Argentina, dos horas después. A ver, es un partido amistoso, es la última cita de preparación, pero es verdad que, Alberto, jugar un partido amistoso siempre en tu país, ante tu público, siempre tiene una serie de connotaciones. Digamos que camufla y disimula mucho más eso de la condición de amistoso. Es que para Jordi Rivera tampoco hay amistosos. Es un partido más, con la máxima importancia. Recordemos que hay muy poquito tiempo para el Mundial. El Mundial apenas en una semana arranca el primer encuentro para los hispanos, ante el día 12 en Cracovia, ante Montenegro. Y estos tres partidos son las últimas pruebas que puede hacer el seleccionador. 18 jugadores conforman la plantilla de los hispanos. Al finalizar este torneo internacional de España dará la lista definitiva de jugadores que se incorporarán el día 10, que volarán a Cracovia. Y, como te he comentado, tres partidos, tres partidos importantísimos de cara a finalizar la preparación y encarar de la mejor manera posible el próximo campeonato del mundo. Nada, selección española, Alberto, con la ausencia de Aleix, sin Aitor Ariño, que tampoco está en la lista de citados. La lesión, que deseamos como son de la más pronta recuperación, que vaya todo muy bien. Y eso hace que las principales novedades las tengamos en los extremos, con Kauldi, que ya ha estado en citas importantes, con Dani Fernández, que aquí sí ya asoma y que tiene pinta de que ha llegado para quedarse. Porque el talento de Dani me parece realmente estupendo, el jugador del Stuttgart. Y también hay que tener presente que en este torneo quienes regresan son los hermanos de Uceballe. Sí, sí, vuelven a una gran competición después de la ausencia en el pasado campeonato de Europa, en el que nuestra selección consiguió la medalla de plata. Y, bueno, también novedades, Abel Serdio se incorpora al grupo, menos habituales, Ignacio Peciña vuelve también. También se incorpora Imanol Garciandía, jugadores que habíamos visto en los pasados Juegos del Mediterráneo, donde conseguimos la medalla de oro. Pero, en fin, no hay novedades, pero sí jugadores que van a afrontar por primera vez un gran campeonato. En fin, y la primera piedra de toque en este partido que van a arbitrar los señores Vladimir Fijopandic y Marcos Sekulic en los serbios. Va a ser esta selección de Rumanía. Rumanía, bien lo sabes tú, conoció tiempos mejores. Un equipo que intenta volver a recuperar. Es difícil porque, evidentemente, estamos hablando de un equipo que años atrás era una potencia. Sí, ha sido campeona del mundo de Europa Olímpica. Y que, evidentemente, tiene muchísimo trabajo por delante, pero, obviamente, cuando a los mandos al frente está un tipo como Chávez y Pascual, siempre es todo mucho más sencillo. Insisto, y arrancando este partido, bienvenidor, antepenúltima cita para la selección española. Y de salida Gonzalo Pérez de Vargas en la portería centro de la defensa, en ese 6-0 para Abel Serdio y Gedeon Guardiola. Jorge Maqueda y Joan Cañellas en los laterales, en los exteriores, Ferrán Sule y Ángel Fernández. Cuando hay el primer tanto en esa acción, qué bonita, el falso cruce con Pivote, ha engañado completamente a Gedeon. Y el primer tanto para Rumanía. Bola para que juegue España, lo hace Joan Cañellas. Envía ya de extremo, Ferrán, ¡dentro! Por el corto, Ferrán Sule, un iguales. Bonita la acción de Joan Cañellas, la finta de punto fuerte, y ante las ayudas rápidas del conjunto rumano, el pase directo al extremo derecho para que pueda anotar Ferrán Sule, el primero de la selección española. Contamiento que se marchaba desviado en esa tentativa de Rumanía. Bola para Gonzalo Pérez de Vargas, va a dejar para que venga ya jugando Ángel Fernández. Y efectúa España, cambio, ataque y defensa. Se sitúa Ian Tarrafeta en la dirección del conjunto de los hispanos. Efectúa ese cambio con Gedeon Guardiola. Abel Serdio mantiene posición de ataque y de defensa. Bola para Joan Cañellas. Joan manejando, deja para Maqueda, Maqueda. Desplaza para Joan, busca zona de pivote. Y los siete metros caraña, la acción de Abel Serdio. Qué bonito el pase picado, la defensa interior de Robert Mihai Militaru. Ahí vemos la acción defensiva y el siete metros claro sobre la acción de Abel Serdio. Va a intentar transformar Ferrán Sule. Ferrán en el lanzamiento, enfrente de Yankou. El lanzamiento superando a Junot Ciprián. Y Ancho que no pudo evitar ese tanto que suma Ferrán Sule. Dos para él en el arranque del partido. Con esa forma característica de ejecutar de Ferrán Sule en ese primer pasito. Tierra izquierda abre mucho para posteriormente ejecutar el lanzamiento. Ahora el tanto en esa acción individual de jugador romano. Intento ahora de Maqueda, respuesta en el marco de Jansuque. Apertura en contraataque. Y la respuesta ahora es de Gonzalo. Bola para Ian Tarrafeta. Envía para Maqueda. Ian con el esférico se pausa, desplaza para Joan Cañellas. Viene encarándolo, enviado para Ferrán. Intervención. Dos para él. Para el guardameta de él, este agua de Bucarés. Se había desmarcado la línea de los seis metros perfectamente. Y ahora la segunda también para Gonzalo. A la carrera Ángel Fernández. Envía Gedeón. ¡Dentro! ¡Tres, dos! Bueno, en la contra llegó a rozar de nuevo el guardameta. Yanku. Bueno, y una más de Gonzalo. No tiene pausa alguna. Los ataques muy verticales ambos conjuntos en este inicio de partido. Tercera intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Lo ha repetido el tanto anterior de Gedeón. Esa acción que podría haber sido castigada con siete metros por ese contacto de Joan Cañellas sobre el lateral romano. Bola para Joan. Bola para Joan Cañe. Bola para Andalucano. Bola para Ángel Fernández. Estaba detoblado. Ferran Azulé. Recibiendo a Bel Serdio. Sufriendo la falta. En ese centro donde el infractor, Danémi Racocha. Reconoce esa infracción sufrida. Brazo arriba. Reconocimiento. ¡Bola! ¡Bola! Un golpe franco Recibe Cañellas Juega con Ian Tarrofeta Ian para Jorge Maqueda Maqueda Tratando a dar continuidad La disputa Ese balón que no tenía dueño Va a recuperarlo a la selección de Rumanía Dureano Buscando zona de pivote Y ahora sumando en esa acción Kalindedu Se desmarcó perfectamente En la línea de 6 metros Bueno Esa acción podía haber sido castigada Con algo más Entendía el colegiado serbio que no había nada punible En la acción sobre Jorge Maqueda Y en la contra Anota con ese lanzamiento Nicolai Cristiano Bureano Que suma Es que esa acción Debe haber sido castigada al menos con golpe franco Porque después del contacto con defensor rumano Salió demasiado desequilibrado Como para poder ejecutar un buen lanzamiento Jorge Maqueda 3-4 En el electrónico Bola para que juegue John Cañillas Avanza John John hundiendo para que maneje Yantar Rafita Desplaza para Maqueda Maqueda que busca extremo Basculación defensiva de Rumanía Para cerrar esa vía Aparece John Yanku Pues una más para Yanku Y ahora El pase que no fue bueno La recupera el balón España Aparece Ángel Fernández Está llevando de astillero ¡Dentro! Cuatro iguales Aprovechando esa pérdida Balón del conjunto rumano Esférico para que maneje Ungureanu Gabriel Capanici Que dirige las operaciones de los suyos Ungureanu Nicola Cristian Ungureanu en el lateral Racocha El lanzamiento Pues no era nada, nada fácil Lo que ha hecho Gabriel Capanici Sí que dudó en el inicio de la penetración Pero le dio tiempo Posteriormente a penetrar y a notar A Mapanici que es Juan En el Baslu No Dos minutos Sí para Militaru Robert Militaru Sí sobre todo después del contacto Enganchó a Jorge Maqueda En una acción que además es peligrosa Vemos el gesto claro De El colegiado serbio Fíjate Después de ese contacto Ahí Cuando se está cayendo Sigue agarrando Y el costalazo que se da Jorge Maqueda Es Importante Uno más en pista Para la selección española Va a recibir Yantarrafeta Dejando para Joan Callejas Joan desplaza Abel Serdio Se gira Lanza ¡Dentro! Qué bien Abel Cómo aguantó Y vio cuenta que tenía Defensor por detrás Para evitar la falta de ataque Hubiera sido siete metros La defensa era interior de Negru Pero Abel Serdio Que anota Vamos a ver Vacía Portería Rumanía Para atacar con los seis Y España Que va a una defensa Prácticamente es un 3-2-1 Se ha incorporado Dani Dushibayev Bueno y la intervención Bueno El intento de Racocha La bola que se marchó Al travesaño Después de que despejase Ese esférico Gonzalo Perde Vargas Como toca irlo justo Con el brazo izquierdo Para que ese balón Lanzado por Racocha Se estrellara en la madera Ya ha habido gol de España No sabemos de quién Pero parece que Alex Dushibayev Se ha incorporado En esa posición de avanzada Y vemos que bonita La finta de pase Sobre su segundo paso Engaña completamente A la defensa Para anotar 6-5 España aprovechándose De esa superioridad numérica Balón para Racocha Desplaza para Ungureano Como ha variado Han puesto también A Miguel Sánchez En tareas defensivas Cuando Había manuteado ese balón De hecho el mencionado Miguel Porque siempre Ha cambiado Jordi En cuanto Tiene superioridad numérica Pasada esa defensa avanzado A Alex Y mete rápidamente A Miguel Sánchez En el centro de la defensa Balanza arriba de los colegiados Ola que busca Ungureano en ese lanzamiento Respondió de nuevo Gonzalo Perde Vargas Salta a la cabeza Viene buscando la contra Aparece Alex Dusevalle Deja de ese balón Miguel ¡Dentro! Bueno pues sacando provecho España de esa defensa 5-1 Y de la superioridad numérica La apertura fantástica De Gonzalo La asistencia Para su compañero de equipo De Alex Dusevalle Sobre Miguel Sánchez Primer tanto para el ciudadareleño Los cambios Se introducen en pista A Bussle A André Josip Bussle Joder Ángel Jiménez Por cierto que en la selección de Rumanía En el pivote El autor de hecho El primer tanto Kalindedu Que se va a incorporar Al Cisnes Ahora el error defensivo En esa acción De Esmarque Se quedó desequilibrado Alex en el contacto Con su oponente Y eso facilitó La acción posterior Para el tanto De Ungureanu 7-6 En el electrónico Bola para Ian Tarrafeta Maneja Dani Dusevalle Aparece Alex Alex con la bola Bota Envía para Dani Dani que encara Dani maneja Dani juega Devuelve para Alex Alex intentando Dejar para Ángel Fernández Dani con el balón El movimiento Ángel Dentro Bueno Es España Que movió hasta Cuatro jugadores A la vez En ese último Desmarque De un Ángel Fernández Que se había desdoblado Al lateral contrario Y vemos repetida La acción Que bien Ángel Como vuelve Por la línea Al de Astillero Para desmarcarse Y anotar 8-6 En el electrónico Serán siete Después de que aparezca Busle Ahora se quedó muy hundida La defensa En esa acción De dos contra dos Pivote muy abierto Tiene que darse cuenta Miguel Miguel Ángel Perdón Miguel Sánchez De que Pivote estaba muy alejado Oh que bonita la acción Que pena Estuvo rapidísimo En la ayuda Robert Militaru Esférico para Dani Dusebáyev Juega con Ian Tarrafeta Alex con el esférico Surge Dani Dani en cara Devuelve para Alex Alex que reta Busca la colgada ¡Dentro! Otentos a la acción rápida De contra gol Rumanía Que busca el saque rápido De centro Muy bonita la colgada El balón arriba Había leído perfectamente El uno contra uno De Alex Dusebáyev Y buscó el balón arriba Y otra más Para Gonzalo Que ya lleva seis A la carrera Surge Alex Dusebáyev Envía Encuentra para Miguel ¡Dentro! Piernas rápidas España a la contra Haciendo daño Mucho daño Más tres Para los hispanos La acción de contraataque El pase Para el desmarque De Miguel Sánchez Miguel Sánchez Miguel Sánchez Y hemos repetido Al tanto Al contraataque Y en pista Agustín Casado Se ha incorporado Al encuentro Gureanu Metiendo esa bola Buscando pivote Habrá dos minutos Para Dani Dani Dusebáyev Que ve los dos minutos Por ese agarrón Sobre pivote rumano Superioridad para Rumanía Cristian Gabrielilie El central del Constanza Que se incorpora al partido Muchos a quien buscaban Se había desdoblado En todo caso Con fortuna Ese balón Ese balón Que no le buscaba Pero que acabó En sus manos Sienta Gonzalo Para dar pase El jugador de campo El pivote del menor Vaya Mare Vuelve a Abel Serdio 6 metros Y se incorpora A buenas ofensivas También Agustín Casado Eso es Balón para Casado Va a dejar para Maqueda Maqueda para Tarrafeta Punto de apoyo Extremo Lanzamiento Dentro Qué bonita la acción Combinativa de España Y sobre todo Ese último pase De Jan Tarrafeta Cómo fijó Justo Lo suficiente Para fijar al exterior Defensivo No cometer la falta En ataque Y poder darle continuidad Y Xavi Pascual Que se desespera Después de esa pérdida Del conjunto rumano Bola para Jan Va a recibir Agustín Casado Enviando Buscando pivote Dentro Recibió Abel Serdio La segunda vacuna De Abel Serdio Del pivote Del Orlen Buenita la acción Qué bien el pase picado Cómo tenía la posición ganada Había bajado muy bien El centro de gravedad Abel Serdio Ahí no llega Defensor Por detrás Justín Casado Asistiendo a su compañero Recordemos ya Recupera jugador Excluido España Qué bien Recuperación Fernan Solé La definición de Ferran Que tenía problemas Para Sí con el bote Tiene tanta resina Al balón Que a veces es complicado En el contraataque Sobre todo Los extremos Tienen que manotear Con fuerza Para que el balón vuelva Porque tiene muchísima resina El tiempo muerto Que ha solicitado Javi Pascual El que escuchamos No es imposible No es imposible No es imposible No es ataca No es imposible Pero es para nuestros errores En ataque No podemos tener errores Pero en el chute En el chute No hay nada Ahora Mantendremos el equipo Como así Si no es posible Porque tenemos problemas Recuerden Que vamos a jugar 7 contra 6 ¿Ok? Párate de atención Aide 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 Bueno pues Vamos a decir Que molesto Con este primer tramo De partido Xavi Pascual Cuando vemos repetidas Algunas de las acciones Del encuentro Y ahí El tanto anterior De Ángel Fernández Y esa renta de 5 Que ha cobrado La selección española Existe con este Variante Con Alex Luce Valles En el avanzado Los dos es Con mucha profundidad Si Prácticamente Se convierte En un 3-2-1 3-2-1 Uff Esa pelota Que se Ha podido llevársela Finalmente Jorge Maqueda Ahí se quedó Enganchado Con Robert Nachi Sonríe Ese balón Dividido Hay que secar La zona Donde cayeron Ambos Jugadores Cuando vemos La La zona Noble Talán Con Olga Y muchos Muchos más nobles En esa grada Talán que ha estado Dando clase En el Master Coach Que se está celebrando También en Venidor Mucho, mucho Balomano Campeonato de España De selecciones autonómicas Torneo internacional Master Coach Más balomano No se puede tener Por el César Este año No te voy a preguntar Que te toca de cerca Sí, sí Muy de cerca Solo diremos Que hemos vuelto a ver A unos Urdiales en pista Sí, sí Ola que juega Rumanía Donde amenaza De juego Pasido Brazo derecho Levantado Del colegiado Serbio En esa Atenso Lle Da que buscar Una acción Rápida Bola que juega Rumanía De Agustín Casado Sobre Ungureanu Cometiendo la falta Deberá buscar ya Un lanzamiento Prácticamente A un pase Usle con el esférico Lanzamiento durísimo Respuesta De Don Donzado Pérez De Vargas Moreno Hemos repetido El lanzamiento Y la intervención De Gonzalo Pérez De Vargas Espérico Para Casado Ahora en la dirección Alex Dusevayev En el centro Agustín Casado Jorge Maqueda Alex Dusevayev Lanzamiento De Alex Siete metros Siete metros Por la defensa Antirreglamentaria De Robert Militaru Sobre la penetración De Alex Dusevayev Hemos repetido La acción Ese contacto Castigado Con siete metros Lo va a ejecutar Ferran Relevo en la portería Asoma Dan Lucio Basile Quien ven en sus pantallas Ferran que amaga Ferran que lanza Respuesta De Basile Aguantó perfectamente Ese primer amago Se fue con el pie derecho Aquí lo vemos repetido Como La pierna derecha Desvía el lanzamiento De Ferran Sule España que mete en pista A Caldi Odriozola En esa posición de avanzado Se va al exterior Alex Dusevayev Dani Y Agustín Casado En los laterales Se mantiene Miguel Sánchez Migallón en el centro Lanzamiento que se marcha Había Mandurado la acción Estupendamente bien Ahora Rumanía Moreanu que no encontró portería Alex Deja para Dani Dani que envía Para Agustín Casado Vamos a Xavi Pascual Dando indicaciones A sus jugadores Bola para Casado El comandante manejando Movimiento de Ángel Fernández Casado que envía Busca fuera de piloto Llamar a dos minutos En esa acción en la que Alexandru Sí, Alexandru, Mijay y Tarita Tarita que ve los dos minutos Estaba agarrando en el bloqueo Había cogido muy bien La posición Abel Sergi Y lo vamos a ver repetido Como agarra Impide que Abel pueda coger el balón Son dos minutos muy muy claros Una situación que genera Siempre muchos problemas Con pivotes De peso Cada vez que se desdobla Extremo izquierda Tienen que emparejarse En esa situación Dependiendo de lo que haga El exterior defensivo Se pueden conseguir Estas situaciones Claras de Desequilibrio físico Odrio Figueras en pista Bola para que juegue Agustín Casado El comandante enviando Para Dani Dusevalle Fue uno más en pista Para la selección española Aparece Alex Ales que envía para Dani Punto de apoyo Llega extremo Bien este lanzamiento El intento de Ángel Fernández Se topó con El travesaño Había jugado muy bien España La superioridad El balón con mucho espacio Para que Ángel Fernández Pudiera ejecutar El lanzamiento Que se estrelló en la madera Pero ya estamos Llegando al minuto Diecinueve España que maneja Una recta de cinco goles En este momento Muy buenos minutos De los hispanos Ha habido falta Se podía dar continuidad Había incurrido En pasos André Josip Buzle El esférico para que juegue Buzle Ese movimiento Había ganado la espalda Sí, muy claro Sí, ahí se despistó Cowley Un momentito Lo justo para que le ganara La espalda El central Ahí lo vemos repetido Y llega tarde Miguel Sánchez De un brazo izquierdo Al cuello Los dos minutos Y siete metros Que son claros Ha enseñado Golpe Franco Bueno, pues ahora Igualdad numérica Sobre la pista Retirando a su Guardameta Xavi Pascual Que genera superioridad Y bola para Ungureanu Buzle para Ungureanu Va a recibir Ilie Maneja la primera línea Buzle que Dobla pivote Lanzamiento Respondió Gonzalo Perde Vargas Una más para Gonzalo Que está haciendo Una primera parte Realmente Ya lleva ocho intervenciones En estos diecinueve minutos y medio Que llevamos de partido Vuelve A la zona de cambio Para Un jugador más Y vemos repetido El lanzamiento de Ungureanu Y la intervención De Gonzalo A un nivel excelso El guardameta toledano De Fútbol Club Barcelona Balón para Dani Alers Dusevállev Envía a Cowley ¡Dentro! Fantástica la acción combinativa Ese último pase Para que Cowley Pueda anotar con mucho espacio Que bien la fijación Y el pase de Alex Dusevállev Y la renta ya es de seis Catorce ocho en el electrónico Falta de Cowley Adriozola Ah que llega al extremo Un poquito el tanto Ahora en ese balón Estaba basculado España con un jugador menos El pase directo Para el tanto Aquí lo vamos a ver repetido El tanto de Bugulet De Tudor Bogdan Bugulet Extremo de De Minur Bayamari Correcto Deja la renta en cinco goles En quince segundos De hecho España va a recuperar El jugador América Viene jugando Agustín Casado Recibe Alex Dusevállev Alex avanza en cara Intenta marcharse Agustín penetra Lanzamiento ¡Dentro! El tanto entre uno y dos Muy bonita la acción Además perfectamente hablada El uno contra uno En el centro Para desequilibrar Para que tengan que llegar Las ayudas Y la continuidad Agustín Casado Penetró perfectamente Para dejar de nuevo Esa renta de seis Y se mantiene España en ese 5-1 Con Caoldi En la posición de avanzado Y Jordi Rivera En la distancia Dirigiendo la posición O las alturas Donde ha de situarse Caoldi Odriozola En ese avanzado Y Jordi dando indicaciones Muy tranquilo en la banda Ahora un Ureanu España en esa zona Estaba un poquito un día La defensa española Sí, había basculado Demasiado Agustín Y ese espacio Lo aprovechó perfectamente El jugador rumano Un Ureanu Para penetrar y anotar Un Ureanu Que era precisamente El que cometía la falta Y esférico para que juegue Alex Dussováyev Va a recibir Agustín Casado Alex con el esférico El speaker tiene una forma De incentivar Los ánimos Los índices Qué bonita la acción Individual una vez más De Alex Dussováyev En el uno contra uno Supera a su ponente Y anota Punto de perder Rumanía En ese pase Sobre un Ureanu Se efectúan los cambios Se incorpora Cristian Gabrielili En la dirección El jugador de Constanza Mola que llega A zona de pivote Y ahora había ganado La espalda Un error defensivo Neangu que anota Aquí lo vemos En ese envío De André Joseph Busle Anotando Estefan Valentín Niagú Vuelve a dejar La renta A los cinco goles Menos de siete minutos Y bajamos el telón A la primera mitad De este partido De esta primera cita Para los hispanos En el torneo internacional En el memorial Domingo Bárcenas La recuperación Lanzamiento Dentro Bueno Bueno Que listo estuvo Caudi Para palmear Ese balón Que estaba dentro Del área De los seis metros Pero él saltó Desde fuera Lo cual habilitó El pase Para que Adrián Figueras Anotara su primer Tanto en el encuentro Vemos ese palmeo De Caudi Para el tanto De Adrián Figueras 17-11 En el marcador Pasos Pasos Y si vienen Volver a buscar A Niagú Pero esta vez Los pasos Y es el lanzamiento De la distancia Gonzalo Que tiene siempre Una precisión Quirúrgica A la marca cirujana Ahora vamos El primer tanto De Gonzalo Más siete En el casillero De España 18-11 En el electrónico Rumanía Que intenta Atacar con siete Ha vaciado Portería Visto La cantidad De recuperaciones Que ha tenido El conjunto español Y los goles De contraataque Vamos a ver Si Al tanto Qué bonita La elevación Y el lanzamiento De Racocha Claro que España Castiga Esa osadía Del siete para seis Porque se va rápidamente Cauldi A la zona de centro Todavía no estaba Conformada La defensa Y el tanto De Ángel Fernández Hemos entrado ya En los cinco últimos minutos Qué pena A punto De robar De nuevo En esa acción De Alex Y Dan Y Duz Ibai Ese descontar De segundos Qué mejor Banda sonora Alberto Que aquello Que cantaba Europe Final countdown Ahí está La recuperación De balón Para España Gonzalo Gonzalo Ahora le dio tiempo Rapidísimo Le dio mucha parábola Sí Bueno A ver si podemos verlo repetido Porque no sé Lo que han señalado Los colegiados Otro tío Se acción El balón Está fuera Está fuera Pero luego han señalado algo A Yanku En ese balón Álex Que hace un pase En vía Lanzamiento El nivel de Alex Dulce Valle Capaz de tratar De tú A cualquier jugador Del mundo Bueno Desde hace muchos años Ya está en la super élite Si no es el mejor De los mejores jugadores Del mundo Ha sido resistencia Alberto Para que tú mismo Te mojases No, no, no No hace falta Hemos dicho ya Infinidad de veces Otro robo de balón Y el tanto En la distancia España está defendiendo Soberbio Está con mucha intensidad Metiendo muchas piernas Anticipándose Un trabajo Tanto en el 6-0 Como en el 5-1 Y buena muestra De ello Es que si España Defiende y corre El marcador Ya son 21 goles Anotados en apenas 26 minutos y medio De esta Primera mitad Apacando el equipo rumano Espérico para Stanchu Ahora sí Acabaron encontrando Zona izquierda Sí, en ese balón Que estuvo a punto De robar de nuevo Alex Salió a interceptarlo Desde el exterior Pero Ahí lo vemos repetido Ese error Habilitar el espacio Para que pudiera notar Con toda la tranquilidad Del mundo negro Incluso el Andri Negro Hemos repetido El tanto del exterior Tremurrumano Dejar la renta En 8 goles 21-13 Cuando restan 2 y medio Y bajamos el telón A la primera mitad De este partido De esta primera cita De los hispanos Se incorpora Manolo Garzandía En el lateral derecho Para recibir de hecho El balón Para llegar Para lanzar Para exigir Para encontrar respuesta 2 con Stanchu que para Ya lleva 7 Después de estas 2 últimas intervenciones Yanku que saca la pelota Los números de hecho De Yanku No son malos Lleva 7 intervenciones Una menos que Gonzalo Están dos intervenciones La pelota que se perdía Directamente por la lateral Después de la Aparición del guardameta Del Estagua de Bucaresi Escuchamos a Jordi Cambio de defensa Ataque Pesinha Vas al centro ¿De acuerdo? Y tú te pones aquí En ese lado Hacemos una rusa Con devolución ¿Vale? ¿De qué lado? Lo podemos hacer Por el lado aquí Diestro En ese lado de ahí Para el nombre de pase Si cambian la defensa 5-1 Hacemos Cruce central Pivote Aquí con Con Imanol ¿Vale? Con la salida del pivote Con 5-1 ¿Vale? Cruce central Pivote Pivote viene aquí ¿Vale? Tú atento Cobras el pase Para que ahora Tú puedas atacar Se va ¿Vale? Buscas aquí el chur Tengo el juego Con el pivote Y aquí el cruce ¿Vale? Entendemos A todos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bantenemos el ritmo! ¡Bien! Bueno, pues indicaciones De Jordi Rivera Esperando alguna Que otra variante Lo vemos Algunas de las Acciones De esta primera mitad Indicaciones De Xavi Pascual Y bola para que juegue Agustín Casado Envía para Imanol Garciandía Recibiendo a Dani Duseváyev Movimiento de Ángel Fernández Que es el que recibe Imanol con la bola Imanol que se eleva Dani Dani para Agustín Andenemos para Dani Dani amenazando Dani jugando Dani penetrando Dani lanzando Dani anotando Para poner el 22-13 Bonita la acción Aunque el jugador Rumano buscaba la falta en ataque Se estaba desplazando lateralmente Ahora el tanto rápido En esa acción por el extremo De Bugulet De Bugulet El segundo para Bugulet Y vemos ahí Niaki Peciña También se había incorporado En tareas defensivas Efectuando el cambio Ataque defensa Para que Adrián Figueras Balón para Dani Duseváyev Deja Agustín casado Agustín para Dani Dani bota Dani Percute contra ese centro El pase de Agustín Encontrando a Adrián Ese balón que Habría que haberlo repetido No me dio la sensación De que el balón estuviera Sobre Sobre la línea Aquí lo vamos a ver Ese bote ahí está No, pero yo creo que el balón No está pegando Sino que está rebotando todavía Si lo hubiera cogido Directamente sobre el suelo Sobre la línea Dentro de la línea O del área de los 6 metros Hubiera sido golpe franco Pero si está botando Como da la sensación a mí Tanto ahora En esa acción Realmente estupenda Y el saque rápido de centro Y el tanto España sigue castigando Una y otra vez Macauldi Ahora buscó ese saque Directo de centro 23 goles anotados En esta primera mitad Una absoluta barbaridad Luego hacía portería Para atacar con 7 En estos últimos 7 segundos Arresta para llegar al descanso Tanto Llegará al decimosexto Para la selección de Rumanía No, no va a dar tiempo Ahora en ese último intento En todo caso Se había arrojado El lateral Tudor Bottega Para Negar Alberto El cierre de la primera parte Una buena primera De los hispanos Después de unos minutos De igualdad España que ha utilizado Distintos sistemas defensivos Que ha rotado a prácticamente Todos los jugadores Dando en ataque Como en defensa Probando como siempre Jordi Sus distintas variables Defensivas Y sus combinaciones ofensivas Pero con un resultado Fantástico 23 balones Anotados Introducidos En la portería rival Muchas recuperaciones Mucho contraataque Mucha velocidad En acciones de contragol Gonzalo Fantástico 8 intervenciones En esta primera mitad En fin Muy buenos 30 minutos De nuestros hispanos En este inicio Del torneo internacional de España Bueno pues es a 20 Esos más 7 De la selección española 23 a 16 Llegados al descanso Las mejores imágenes De estos primeros 30 minutos Nos sirven para Invitarles a que nos tomemos Un respiro En cuanto al bala humano Pero regresaremos Vamos a regresar Reiteramos nuestro compromiso De volver para contarles El desenlace Del que es el primer partido De la selección española En este torneo internacional De España Este memorial Domingo Bárcenas En lo que es la antesala De la disputa A partir de la próxima semana Del campeonato del mundo Donde van a estar los hispanos Y donde va a estar aquí También está a casa Televisión española Lo he dicho 23 a 16 Más 7 para España Pausa, respiro Y les contamos el desenlace De este partido Primer partido de los hispanos En este último torneo Tiempo de descanso En esta primera cita De los hispanos En el torneo internacional De España Esa renta de 7 Después de una primera parte Realmente estupenda De la selección española Sobre todo Por momentos Alberto Atrás Con una tremenda firmeza Recuperando balones De la presencia De muchos ilustres Que aprovechan Estos momentos De respiro Para captarla instantánea Junto a sus ídolos Y detalle Ese hombre Joan Cañellas Que le hemos visto Se ha retirado En el arranque de partido Sí, con algunos problemas físicos Por lo visto Sin dolor abdominal Pendiente de valoración Evidentemente Evidentemente Pero Es un contratiempo importante Porque estamos a 7 días De De Empezar el campeonato del mundo En ese debut A las 20.30 El día 12 Ante la selección De Montenegro Y Desde luego Joan Cañellas Que no tiene suerte Con la lesión Y ya se perdió Los pasados Juegos Olímpicos Por una También Un problema físico Justo antes De volar a Japón Bueno Esperemos Y deseamos Que no sea absolutamente Nada Y que pueda Estar conforme Con el equipo En plena Facultad De esa absoluta normalidad De eso se veía un plano En el que se acercaba Jordi A preguntarle Y se tocaba Esa zona abdominal Supongo que habrá que Hay que Hay que evaluar Y tampoco hay que Cuando vemos También hay la entrega Por parte del presidente Francisco Vidal Blázquez García De las medallas De la selección En el último año Reconocimientos Aprovechando este tiempo De descanso Para los diferentes Reconocimientos Prolegómenos Del arranque De este Segundo periodo Vamos a ver Que Insisto Hay un dato Que apuntaba antes Alberto 23 goles anotados Una muestra Muy muy clara Pero Precisamente Ha sido atrás En defensa Al final Alberto Esto es un Luego algunos Nos lo echan cara Aquello de Defendemos bien Podemos correr Hay momentos En que Toda esta complejidad Se resume En algo tan sencillo Si España Es que no es un equipo Que tenga facilidad Para poder anotar No tenemos grandes lanzadores Si España atrás Está firme Y puede correr Es cuando España Puede competir Y tratar de tú A cualquier selección Es un poquito De perogrullo Pero es la realidad La realidad O sea Y ha sido así Durante mucho tiempo Quizás esa facilidad Que tienen otras selecciones Para anotar Pues no les obliga tanto Nosotros tenemos que estar bien atrás Porque cuando Nuestra defensa Está seria Está contundente Mueve las piernas Anticipa Roba balones Corre Los porteros Aportan mucho más Y todo se convierte En mucho más sencillo Sobre todo porque Descargas al ataque De responsabilidad Y puede Puede jugar Sin esa presión De no poder fallar En ningún momento Porque el rival Siempre está ahí Y sabes que Tienes plena confianza En que tus compañeros En que tu trabajo Atrás Te va a dar rédito Te va a dar balones Y te va a dar La posibilidad de correr Y fíjate Alberto Hay un detalle Le preguntaba Si no pego golpes Al casco José Manuel Amorós El amigo José Manuel Amorós En relevo En la entrevista Que le ha hecho A Ian Tarrafeta Sobre cuál es el secreto Para que España Esté en la pelea Por las medallas Me voy a tomar 20 segundos Para poder explicarlo Dice Ha respondido Ian Que la cultura del balomano Que hay en España Es la clave Que tenemos un juego Creo mucho más colectivo Que el resto de selecciones Nosotros por nuestra fisonomía No somos capaces A menudo de chutar Desde 11 o 12 metros Y meter goles con facilidad Así que estamos obligados A pasar muy rápido A atacar al espacio A jugar sin balón A jugar mucho entre nosotros Y crear un espacio Para el compañero Y eso hace Que las otras selecciones Tampoco estén acostumbradas A jugar contra nosotros Yo creo que esto es Lo que nos hace Siempre ser un equipo Que está ahí Que está arriba Peleando por las medallas Porque tenemos un nivel De juego colectivo Que solo tenemos aquí Y que es por la cultura Que tenemos desde pequeños Y eso Me parece una explicación Estupenda La que ha hecho Ian Tarrafeta Insisto En la entrevista completa En relevo De por qué España ¿Cuál es eso? Que insistimos siempre en hablar La forma de jugar Que tenemos a la española Esencialmente es eso España compite Desde ese Desde esos argumentos Está con qué bonita La finta ¡Ali dentro! Bueno, a cámara lenta La finta Fantástica De Dani Duchibayev Un homenaje A Slow Motion Sí, sí Te digo Porque Muy bonita La acción individual De Dani Duchibayev A ver si podemos verlo La acción Ahora la intervención De nuevo De Rodrigo Corrales Bola para Ian Tarrafeta Desplaza para Dani Dani juega Abre Busca Encuentra Extremo Dani Lanzamiento Buscaba el corto Respuesta Cerró esa puerta Bianco Que también lleva dos De nuevo protagonismo Para los guardametas Ahí vemos el primer lanzamiento En esta segunda parte De Daniel Fernández Jiménez Y bueno La tercera de Rodrigo Y a la carrera España Aparece Cauli Dentro Rapidísimo En la contra Saliendo desde su exterior Y vemos la finta anterior Como hace volar al defensor El cambio Y luego La definición Fantástica Talento puro Dani Duchibayev Todos más o menos Alberto Hace muchos años Que viendo a Dani Viéndole en toda su extensión Por su talento Por su capacidad de juego Y por su antropometría Intuimos que Por Dani Pasan muchas opciones De mucho De lo que pueda pasar En el futuro Del balomano español Tiene algo Fantástico Que le hace Sí Diferente Especial Yo siempre he dicho Que es un jugón En el cuerpo de un lanzador Ahí está Y es así Pero es evidente Que también En los últimos años De Dani Con esas lesiones Le han marcado Que ha vuelto de nuevo La élite Pero que también Por su fisonomía Pues evidentemente Es más complicado Pero le tenemos de vuelta Le tenemos a un gran nivel Y como bien dices Por la aportación De los hermanos Duchibayev Pasan muchas De las opciones Recordemos que sin ellos En el pasado Campeonato de Europa Se consiguió una medalla Y se estuvo muy muy cerquita De volver a revalidar Por tercera vez consecutiva El Campeonato de Europa Correcto Bueno, fantástico Qué generoso Yán Tarrafeta De nuevo En otra acción De un cruce Podía haber buscado El mismo lanzamiento Pero prefirió asistir A Kauldi Para que anotara De nuevo Esta vez Desde su extremo Bola para que juegue La selección de Rumanía Qué bonita la acción Ahora el lanzamiento En esa trayectoria Anotando perfectamente Era Racocha Y pone el 26 a 18 Más 8 para España Cuando llevamos 3 minutos 48 segundos De esta Segunda mitad Recibiendo Garciandía Movimiento Dani Fernández Yán Tarrafeta Con la bola Juega con Dani Dani con Garciandía Garciandía juega Garciandía Desplaza Envía para Dani Dani agarrado Como es Desplazando ese balón Para Imanol Garaz arriba de los colegiados Recibe pivote Y 7 metros Qué bonita Qué bonita Las dos acciones De Imanol En el uno contra uno Desequilibrando Desequilibrando Pero sobre todo Dándole continuidad Buscando soltar el balón En este caso Fíjate que bien lo ha hecho En ese pase picado Encontrando a Iñaki Peciña En los 6 metros Y la defensa antirreglamentaria Y la defensa antirreglamentaria El jugador rumano Supinación de la muñeca Para que el balón no coja altura Una vez que bota Y esta Supinación Y por relación Bola que juega Me encanta que estés atento Sí, sí, sí Alberto Yo llevo escuchándote ya muchos años Sí, sí Bueno, ha recuperado balón Señalado falta técnica En ese arranque De Dani Fernández Con problemas Busle jugando Va a recibir Cristian Gabriel Illie La cocha con la bola Cuando ese balón se gira Muy buena la defensa Sacar lanzamiento Kalindedu El jugador Que ha fichado por el Cisne, ¿no? Sí, sí Lo has comentado antes Sí, sí Lo he comentado Que es por cierto Hijo del jugador Del Teucla De Alexandru Alexandru De Edu Y del Barcelona, ¿no? Aplausos El buen de todo el blocaje La intervención de Rodrigo Ya van 4 En esta segunda mitad Bola para ahí Ante Arrafeta Y Manuel Garciandía Busca extremo Y por el corto Le ofreció demasiado la puerta Sí Y Ancui Y Kaldi No desaprovechó Sí, sobre todo Porque además buscó Fíjate con ese espacio Y marchó rápidamente Al ángulo largo Pero lo leyó muy bien Ahí vemos El blocaje Como toca Dani Lo suficiente Para que ese balón Lo pueda detener Rodrigo Sin problemas Y ahora trabajando en ese centro Del 6-0 Dani Iñaki Pecina Muchas rotaciones Muchas diferentes combinaciones Tiene Jordi Para manejar Esos 18 jugadores Que Viajarán a tierras polacas A disputar el campeonato Del mundo Bola para Racocha Enviando ese balón Buscando a Dedu Sí, va a haber dos minutos Dos minutos para Agarroña Aquí Pecina En el momento que Dedu Se desmarcaba Por la línea De 6 metros Lo vieron los colegiados Servios La pena Porque si hubiera Anticipado un poquito El cuerpo Impidiendo ese desplazamiento Vemos ahí Como agarra la camisa Y eso es lo que le lleva Al banquillo Vuelve al sol Clásico Como tú, claro Racocha Se marchaba Desviado Rodrigo Poniendo esa pelota A la carrera Pero ahora Un momento rápido Estuvo Busle Tiene el repliegue defensivo Anticipándose A ese pase Que buscaba en la contra Directamente Y veíamos Racocha Protestando al colegiado De que hubo contacto En el momento Que ejecutaba Ese lanzamiento Con el balón Con el balón En el juego Rumanía Bola que juega Ilie Recuperación De Kauldi Allá marcha El Diablo Y la respuesta De Iancu Hizo muy bien El defensor Rumano Cerrándole la posibilidad De que pudiera Coger ángulo Y eso facilitó La acción posterior Del guardamete Y ahora el tanto De Ilie De Ilie En la salida De la finta A pesar del contacto De Imanol 23 años Tiene Cristian Rambi Tiene jugadores jóvenes Muy interesantes Está trabajando Xavi Con jugadores de futuro Tenemos la acción De Imanol Hacía portería España Para Atacar con seis Bola para Ian Tarrafeta Imanol Garzandía Dani Dulce Valle Aparece Ian Allá marcha la joya Encara Juega Qué pena La había buscado Arriba Imanol Sí Bola para Garzandía Gedeón El Petrerí en pista Recibiendo de hecho Ese valor Lanzamiento Respuesta De Iancu Que está haciendo un partido Realmente Realmente bueno Sí, lleva once ya Yonut Ciprián Iancu Bola para Ilie Se incorpora ya El jugador excluido A punto además De interceptar Ahora el centro De ese seis cero Con Dani Dulce Valle Y Gedeón Guardiola La feta Y Manuel Garzandía En los laterales Gola para que juega Dedú Ilie con el esférico El que encana El que arranca A punto de recuperar España Golpe franco Pues la acción Sobre De Dani Dulce Valle Sobre Ilie Es que viene ya jugando Ilie desplazando Ese balón Envía para Botea Tudos Botea Lanzamiento precioso Fíjate cómo había ido Al blocaje Y España Rapidísimo En la acción De contragol Esta vez no perdonó Dani Fernández Para mantener Esos nueve de renta Y siete metros Y va a haber dos minutos Dos minutos Al Gedeón Guardiola Y que se estaba quejando Del bloqueo Antirreglamentario De Dedú En la acción Previa A ver si lo podemos ver Repetido Estaban ahí Forcejeando En los seis metros Llega tarde Gedeón Toca al jugador Rumano Y ven los dos minutos Por esa acción Se incorpora Bueno pues ahí Cambio irregular Porque había seis jugadores Sí Había seis jugadores De España Lo hemos visto Con siete Con el excluido Aunque se ha sentado Rápidamente Agustín Desde la zona lateral Pero Bueno si no pueden Ir a verlo Al cruz Será Agustín Casado El jugador excluido España Que se tendrá Que sacar otro jugador El señor Tarrafeta El que se sienta España Que se quedará Con cuatro jugadores De campo Y el guardameta Con Dani Con Abel Serdio Y Manuel García Andía Y Caul Diodrio Zola Bastante Desguarnecida Está parado el cronómetro A punto de renaudarse El partido Después de este mal cambio Hecho por el El minado español Bola que juega Bola que juega Ilie Recibe Tudor Botea A punto de Ir a punto de recuperar España Bola que llega al extremo Hasta en dos ocasiones Ha estado muy cerca De robar ese balón En el equipo español Mala fortuna Se lanzó Tudor Botea Se lanzó ahí Dani a punto También de robar ese balón Y luego tocó También Rodrigo Rodrigo En fin Bueno ahí vemos el tiempo De jugadores excluidos Vacía portería España Para atacar Cinco contra seis Para minimizar Esa diferencia España que mantiene Una ventaja cómoda Después de esa Fantástica primera mitad Ocho goles El descanso Recordemos Era de siete Veintitrés a dieciséis Recibe Ian Tarrafeta En cara a Ian Intenta marcharse Sufre la falta De Busle Golpe franco Para el equipo español Descontando segundos Cincuenta y cinco Para recuperar Al primero de los excluidos Algo más Ahora esperar Al segundo Recibe Dani Dani jugando Sufre la falta Va a tener que buscar España ya Acción de lanzamiento Ese intento del blocaje Bola para Ian Tarrafeta Ian que juega Lanzamiento de Ian La captura Después del blocaje Y la apertura Bueno Bueno pues Llegó a tocar Rodrigo Justo para tapar Ese ángulo corto Y desviar el lanzamiento El jugador rumano Aquí le vamos a ver Como Caudi Está a punto de interceptar Y ese balón No, no toca Rodrigo Se va a la tela de la red Directamente Ha cerrado De hecho Perfectamente No había otra opción Bueno pues Va a recuperar a España El primero de los excluidos Lo hace ahora Por ahí A los seis metros Geleón Lo hará ahora mismo Con el segundo Imanol lanzando Imanol lanzando Dentro Ahora que se ha quedado Un día a la defensa Al centro de la defensa Rumana Y ha llegado Imanol Garciandía Que hablando de Siempre decimos que España No tiene grandes lanzadores Imanol Garciandía Tiene primero una antropometría Importante Y luego mucho brazo Respuesta a pie Fantástico Y algo de Rodrigo Corrales De nuevo otro blocaje defensivo Con el mérito Ahí Gedeón Guardiola Tocó ese balón Para facilitar la acción posterior Ahí vemos repetido Es Dani Pero El balón que sale mordido Y facilita luego La intervención de Rodrigo Corrales Sí Imanol es un rara avis Dentro del Dentro de De este Cuando hemos visto La acción Y el tanto de Gedeón Guardiola Recibiendo de Imanol Garciandía Y superando A Basile Para que la renta Llegue ya a los 10 goles Vienen cambios En la selección de De Rumania En el equipo de Xavi Pascual Asomando Lúdor Bugulet Lúdor Bogdan Bugulet Ola para Botea Asomando Asomando en esa acción Ungureanu España que busca la acción De contragol rápida Garciandía Con tres jugadores En la línea De seis metros Con efectuar Cambio ataque Defensa Se sienta Iñaki Peciña Se incorpora Yán Tarrafeta Formando junto a Agustín Casado A Imanol Garciandía La primera línea Del ejército De los hispanos Gola para Gedeón Guardiola Va a recibir Imanol Garciandía Garciandía que se aprovecha Del bloqueo Aparece Tarrafeta Abre busca En el extremo Caldi Basile Bueno Pues ahora detuvo Perfectamente Basile El lanzamiento De Caldi Y ahora se ha caído La recuperación Para Tarrafeta Que deja para que juegue Agustín Casado Y el comandante Te pone sello Como se lanzó Ián Tarrafeta Para recuperar ese balón Ián Tarrafeta Que había estado De nuevo generoso En la acción anterior Podía haber buscado El lanzamiento Él optó por asistir De nuevo a Caldi A veces tiene que Buscar un poquito Más de portería ¿No? Siempre estar tan generoso Porque ahora tenía Una situación Yo creo que más clara De lanzamiento Ián Por cierto Que del momento De Ián Tarrafeta Está jugando En la liga Fantásticamente Números Extraordinarios De Ián Tanto en la liga francesa También en la European League En fin La joya Que amenaza Subir el peldaño El lanzamiento Ahora se marchó Desviado De Tudor Botea Cuando ya hemos superado El Ecuador De esta segunda mitad Bola que juega Álex Lucebollev Que se ha incorporado De nuevo al partido Para afrontar Este último cuarto Del primer enfrentamiento Del torneo internacional De España Bola para Álex Deja para Agustín Casado Agustín jugando Intentando el pase A la Había visto el desmarque La línea de Gedeón Guardiola Pero la acción defensiva Impidió que pudiera ejecutar Ese pase Sobre Hoy al tanto de Imanol Buscando este lanzamiento exterior Que tanto Luchamos en falta Algunas veces Pero que ahora ha ejecutado Perfectamente El jugador de Pixeguet Bola que juega Rumania Va a recibir Un panichi Tras el speaker Demanda defensa Botea Con la bola La penetración Vaya mano Que ha sacado Rodrigo Corrales Esférico para Agustín Casado Viene cruzando Pista Alza la cabeza Busca compañero Lo va a encontrar En Imanol Garciandía Buen balance defensivo De Rumania Que bien Imanol Pausándose Evitando Buscar esa penetración En la que pudiera Forzar una falta En ataque Vemos la Grazo izquierdo Como lo deja ahí Perfectamente Rodrigo Corrales Para detener El lanzamiento Del jugador rumano Balón Para Leduce Valle En cara Sufre la falta Aprovecho Por cierto Que arranca Esta es la primera jornada De un torneo Internacional de España Que nos va a llevar Hasta el próximo sábado El domingo Bueno dejadme que os Recomiendo una cita ineludible En el pabellón siglo XXI Que se va a disputar Que se va a disputar un partido Amistoso Entre el Casedemont Zaragoza Y el Bada Huesca Para reclutar fondos Y ayudar a un tipo Un tipo grandísimo Un tipo Que se llama Fernando Bolea El día 8 de enero Al que mandamos Un fuerte abrazo Desde aquí Un fuerte abrazo Frente la falta Dani Fernández Y que bien está trabajando España Cuando un equipo Está más 12 Y sigue defendiendo De esa manera Es difícil Que los ojos No se nos llenen De ilusiones Bola que envía Agustín Casado Aparecerá Emanuel Garciandía La captura Dentro Bueno pues No era ni mucho Menos sencillo Pudo ejecutar Una buena recepción En ese primer pase De Kauldi Pero fue capaz De coger ese balón Que se había Quedado dentro del área Para posteriormente Anotarlo Muy buenos minutos También de Imanol En esta segunda mitad Cuando hay tiempo muerto Que solicita Xavi Pascual Aquí vemos repetir Cómo se le escapa Ese balón Pero aún así Es capaz de recuperarlo Y anotar Y en una posición Más que complicada Para Imanol ¿Lo escuchamos? Xavi ¿Lo escuchamos? Bueno las indicaciones De Xavi Pascual Unas imágenes Que nos ha dejado Este partido Que insisto Nos está dejando Unas sensaciones Realmente estupendas En la selección española Sobre todo Por la actitud Alberto Sí Pero A ver Es una seña de identidad De este equipo Lo hemos comentado ya Infinidad de veces Con Jordi Cada minuto Con la selección Es oro puro Para todo Para el trabajo Para la preparación Para el equipo Y cuando eso está Preso dentro De un grupo A Fuego y a espada Fíjate la intensidad Con la que se sigue trabajando Agustín Casado En ese contragolpe Superando Para poner El 36 a 22 Para que la diferencia Ya sea de más 14 O cuando restan 10 minutos Balón Defensivo De la selección española Conteniendo Esa pretendida Acción de contragol De Tudor Botea Que es el que viene jugando Panicci con el balón Botea en ese lanzamiento Con que suavidad Que bien Ahora la definición De Tudor Botea Ha salido mal parado Lateral del Bucaresti Mucha suavidad Insisto Rumanía es verdad Que está trabajando Y tiene un puñado De gente joven De varios jugadores jóvenes Sí Interesantes Interesantes Pero lo que has comentado También en el inicio No es fácil Para una selección Que ha estado tan arriba Claro Porque al final Alberto No se puede evaluar El presente Con ojos de pasado Eso Y ese es un problema Serio Cuando Cuando tienes un palmarés Como el que tiene Rumanía Rumanía Sí Las comparaciones Son odiosas Pero si se es paciente Tiene talento Además está invirtiendo Mucho en la preparación Sobre todo En la base Que es Al final El trabajo Viene 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 de abajo En España lo sabemos Muy bien El trabajo Que desempeña Jordi Jordi Rivera Como director técnico Con todos los chavales En esas Concentraciones En ese trabajo De tecnificación Tan tan importante Es fundamental Y ahí Este es el camino Que está buscando A través de Xavi Pascual En Rumanía Qué bonito El lanzamiento Que se está marcando Una segunda parte Realmente estupenda Recibiendo Para demostrar Que España Sí que tiene brazo Y lucirlo También una paradora De Rodrigo Corrales En ese intento Pues ya Rodrigo Que ya Ha igualado Las intervenciones De De Gonzalo De la primera mitad El nivel El nivel de la portería Española Es tal Que un portero Capaz de competir Con cualquiera En este planeta Que se llama Serguéi Hernández Es el que ha quedado Fuera Fuera Pues sí Y Manol Lanzamiento Dentro Garciandía Lo suyo Sí, sí Además está trabajando Muy bien En esas acciones Con pivote Ahí Esos cruces Buscándole Habilitar Zona de lanzamiento Y en esas trayectorias Y Manol Que está aprovechando La distancia Que le están dando La defensa Con ese trabajo De sus compañeros Y ahora el rechace Estuvo muy atento Daniel Stanchiu Para capturar Ese rechace Y anotar Más 14 Para España Ahí está Después del segundo Atento de Daniel Stanchiu Un gesto Pensativo De Jordi Rivera Hola Para Alex Duseváye Va a recibir Y Manol Dani Fernández Aunque no lo pudo Capturar Alex Duseváye El balance Defensivo De la selección Española Poquitas pérdidas De España Tercera Que tengo Contabilizada Una bola Que juega España Que se marche Con esa Variante Con Alex Duseváye En el avanzado Componici Con el esférico Lanzando Al tanto De Gabriel Componici Llega un poquito Tarde Agustín Que había acompañado A su oponente Estaban los 6 metros Hola Hola para Alex Ahora les deja Agustín Casado El lanzamiento 7 metros y 2 minutos Los ha reconocido Inmediatamente Militaru Robert Militaru Por ese empujón Si hay el gesto Claro del colegiado Servio Servio Después de ese cruce Llega tarde Militaru Empuja Agustín Casado Que provoca Esos 7 metros Ahí vemos el cruce Que bien arrastra Alex Y ese empujón Es el que es castigado Y el tanto De Kaoldi Desde los 7 metros Kaoldi Odriozola Suma Ahora vamos a ver España con uno más Sobre el 40 por 20 De Benidorm La bola que maneja Daniel Stancho El jovencísimo Daniel Stancho Porque En el caso de Stancho Estamos hablando de 18 añitos Sí, 18 añitos Sí, sí Nació el 7 de marzo Del 2004 Daniel Stancho Bola para Kupanichi Stancho en ese lanzamiento Sufriendo la falta Golpe franco Para arriba de Peciña Preparando una acción El ataque rumano Formando muralla Un movimiento que se marchaba Alto Era muy complicado Desviado Además llegó Dani Fernández Para tocar Y desequilibrar Un poquito Bola para Alex Incorporado Jorge Maqueda Lateral derecho Después de esos 50 minutos Fantásticos De Imanol Garcendien En lateral Derecho Busca la colgada Basile A la carrera Rumanía Punto de recuperar Punto de recuperar Acaba sumando Negru En esa acción rápida Pena porque había jugado Muy bien España Esa colgada Arriba para Agustín Casado En superioridad numérica Recordemos Rumanía todavía Con un jugador menos Ahí la vemos repetida Pero como Mete la pierna Derecha Ahí arriba Adán Lucia En Basile Lo vamos a ver repetido En todo caso El cartero Siempre llama dos veces Y ahora optó Por una opción directa Para resarcirse De ese Lanzamiento anterior Que no pudo anotar España Que ya están 40 goles Anotados Tanto de Agustín Casado El jugador Este año Del Mesungen Zeral Vespren Próxima temporada Que viene Próxima temporada El comandante De La selección española Un panichi Lanzamiento La captura Después del bloqueje La tentativa de Bougulet Viene jugando Alersdor Semay Efe envía Recibe Gede ¡Dentro! Esta faltaba En el repertorio La rosquita Marca de la casa De Gedeón Guardiola Hemos repetido El lanzamiento Con efecto Aprovechando Esa salida Del guardameta De ataque En un día muy propio Para ejecutar Este lanzamiento Luchamos a Chave ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo en la sensación ¿Ok? Vale ¿Dónde está? Aquí Tenemos que jugar Hugo ¿Ok? Hugo Por uno contra uno Aquí Hugo Pab Y Pab 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 La selección de Rumanía Mañana será rival 5-4 Duelo ante Argentina A las 7 de la tarde España Baréin Es jornada 2 Este torneo internacional de España Una selección española Que disputará Después de disputar En los partidos Del sábado Regresará a Madrid El domingo Porque el lunes Tiene acto En el comité olímpico En el comité olímpico Un clásico ya El acto que se celebra En la sede del comité olímpico español Y que también suele ser Un habitual Creo que va a haber entrega También de medallas Y Siete metros En esa acción De Gugulet Esta que vemos Y llega tarde Dani Contacta con El jugador rumano El lanzamiento de Negru Enfrente Rodrigo Y el tanto de Nikusor Andrei Negru Para dejar el más 14 Para la selección española A poco más de 4 minutos Para bajar el telón Con Jorge Maqueda Formando junto a Alex Duseváyev E Ian Tarrafeta La primera línea De Los hispanos También otro detalle Alberto importantísimo La cantidad de alternativas Que tiene la primera línea Jordi Rivera Sí Ahora Intervención de Basile Que está haciendo Muy buenos minutos Muy interesantes Sí Bola para Stancho Panicci con el esférico De hecho la portería rumana Lleva 15 intervenciones Por 16 la española Sí, sí, no No, no Sí, sí Seguramente España está Más 14 Pese al fantástico partido De la portería rumana Que ha rayado Un altísimo, altísimo nivel Tanto Yanku como Como Basile Fue uno de Daniel Stancho Sufriendo la falta Stancho con la bola En cara La captura Y ese tanto que suma En esa acción de Neagu Neagu De Stefan Valentí Neagu Fortuna Estuvo a punto De recuperarlo Gedeón Acabó en las manos Fíjate como se le lamentaba El jugador Petreri Pero Bola para Alex Menos de 3 minutos Ian Tarrafeta Jugando Envía para Maqueda Maqueda para Ian Ian en La penetración Sufriendo la falta El golpe franco Bola para Maqueda Allá marcha Alquereño Enviando para Tarrafeta Ian que maneja Busca Encuentra Gede 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 Que bien Gedeón Guardiola El campo Para quien lo trabaja Claro que si Bonita la acción Del pivote La definición es fantástica Sí, sí Está dejando Unas perlitas Gedeón Fantásticas En el ataque Juega Estancho Recibiendo Bougulet Un panichico A la bola Se eleva Sufriendo la falta De Peciña El golpe franco Peciña Peciña y Gedeón Guardiola Formando el centro De la defensa Del 6-0 De España Estancho Filtrando balón Buscando zona De pivote Y el que suma El tanto Es Niagu Ahora están encontrando Están buscando Y están encontrando Sus compañeros No repetida la acción Se pase picadito Había ido la ayuda Niñaki Peciña Tanto Bola para Álex Dulcevállev Maqueda con el esférico La falta en ataque Que le ha sacado El defensor rumano Cuando vamos Ya a entrar En el último minuto Bola para Estancho Panichel que recibe Ese balón Deja para Estancho Balón le golpea en el pie Para el jugador español A mantener La posición De ese esférico Rumanía En estos últimos segundos De este partido Un enfamiento Que ha intentado Bougoulet Complicado Un armado muy abajo Intentó sorprender A Rodrigo Bola para ahí Anta Rafeta Enviado para Jorge Maqueda Maqueda que se lleva Y Maqueda que Han indicado La falta en ataque Por esa acción En que buscaba Penetrar El quereño Y se va a acabar Final Cierra el partido 42 a 29 Más 13 Para la selección Española Alberto En un muy buen partido Del equipo español ¿A quién le darías El MVP? A ver Es que ahora Alberto Me veo en la duda De la tesitura De si hacer uso De que sé La respuesta Ah la sabes Yo no la sé Y tú es que tienes Información privilegiada Entonces Casi él tiene más mérito Que te lo pregunte A ti que no lo conoce Yo se lo daría A Kauldi Vale Muy bien He acertado Pues mira Coincidimos Coincidimos Es que los dos guardametas De España Han estado muy bien Han tenido 16 intervenciones 8 cada una La verdad que hoy Ha sido un juego Muy coral De toda España Quizás Kauldi Ha estado un poquito Más acertado Ha tenido Más protagonismo Tanto en defensa Avanzado Como en ataque Pero Es complicado Complicado Vamos a ver Juanmi de la Fundación Trinidad Alfonso Y Pedro Fuertes El presidente De la Federación Valenciana Que van a hacer La entrega De SMVP Que bueno Alberto ya Nos ha quitado De todo el misterio A ver No, no Que yo también Me suelo equivocar No solemos estar De acuerdo Casi nunca Sobre el MVP Pero Ahí está ¿Quién Kauldi? Sí, sí, sí Bravo Bueno Bravo Alberto Vale Bravo Kauldi Bravo Alberto Efectivamente Por tu tino Tu acierto Y tu sabiduría Incluso a la hora De la elección Del mejor Ha hecho un partido Realmente fantástico Kauldi Y además Ha hecho un partido Muy bueno En ataque Y en defensa Un defensor Estupendo Kauldi Odriozola Y luego un jugador Tremendamente Brillante También en Labores Ofensivas En fin Lo dicho Que España Mañana a las 7 de la tarde Se va a medir a Bahrein Antes a las 5 menos cuarto Duelo entre Rumanía Y Argentina Lo vamos a ver aquí En Televisión Española Alberto Y lo vamos a contar Y aquí estaremos Aquí estaremos Para contarlo Con las mejores imágenes De esta victoria De los hispanos 42 a 29 Derrotando a la selección De Rumanía Les vamos a dejar Les emplazamos a mañana Segunda jornada Del torneo internacional De España Lo que es el preludio El prólogo El campeonato del mundo Que va a arrancar El próximo día 11 Y que vamos a ver aquí también En la de todos En la pública En Televisión Española Lo dicho Imágenes para decir Será hasta mañana Hasta mañana Alberto Hasta mañana Hasta mañana Lo dicho Mañana regresa el mal a mano Aquí a TeleDeporte Chao Solo Gracias por ver el video.